Estos grupos actúan psicológicamente, te lo pregunto, ¿no? Desde la comparativa, en el sentido de que uno dice, oh, sale después de esa charla y dice, menos mal que no me tocó a mí lo que le pasó al otro y así es como que... No, hay momentos históricos. Mirá, hoy me acabo de acordar otro grupo que es muy importante que son los grupos de familiares que han perdido un familiar, ¿no? En su estado en el accidente de tránsito, cosas que ocurren cotidianamente. Entonces, hay un momento evolutivo, hay un momento del duelo, porque no es lo mismo que vos vayas apenas, por ejemplo, te diagnostican una enfermedad, no es lo mismo que vos vayas esa semana a un grupo o que tus familiares vayan esa semana a un grupo porque no van a encontrar una respuesta, sino que van a encontrar el asombro o el espanto ante lo que escuchan de los otros, pero no es lo mismo. Hay un momento histórico donde la familia que ve flaqueada su fuerza, que es ese el momento donde se puede acudir. Pasa mucho también con los cuidadores de los pacientes con Alzheimer. Como es una enfermedad muy invalidante, muy deteriorante y el paciente lejos es del que era, entonces primero hay una adaptación, no lo puedes creer como es ahora familiar, que antes tenía un montón de virtudes y actitudes y de inteligencia y hoy está perdiendo todas esas funciones cognitivas. Pero cuando ya la situación llega a un punto de agotamiento, los grupos te ayudan mucho. ¿Por qué? Porque en los grupos no solamente se llevan a cabo esto de la comprensión, sino que también está el apoyo y el otro tema es que hay una serie de soluciones básicas a los pequeños problemas diarios que te llevan a vos a dar herramientas ante la adversidad de todos los días. Hubo un libro en Alzheimer que se llamó cuando el día tiene más de 25 horas que daba solamente consejos básicos, ¿no? Es decir, cómo hacer que se lave los dientes, cómo hacer que coma, cómo hacer que reconozca el día de la noche, cómo hacer que cuando está ante un incidente agresivo, cómo hacer contenerlo. Eso quiere decir cuando pregunta. Pero eso no te lo da, te lo da solamente alguien que ya pasó por eso, grupos familiares que han pasado por esa adversidad y te dan esa herramienta por cómo la va a aplicarla. Es la importancia de para su salud para dar respuesta a eso. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Roberto.